Hola, ¿qué tal, cracks? Los azules del Motagua fallaron en casa. El equipo del argentino César Vigevani desaprovechó la localía y no pasó de un molesto empate 1-1 en el Estadio Nacional contra el aguerrido Club Atlético Independiente. El equipo panameño, que ya le había empatado a la Olimpia por la ronda de grupos en el mismo recinto deportivo, volvió e hizo lo suyo. Es una paridad que deja tocado y más obligado al elenco hondureño de cara a la vuelta. Motagua, si quiere acceder de ronda, es decir, a las semifinales, tendrá que hacer un partido mucho más inteligente y más luchado que el que jugaron este martes. El ciclón azul debe remar contra la corriente. Los azules jugarán la vuelta de esta serie contra el Club Atlético Independiente el próximo martes 3 de octubre en Panamá, partido en el cual el equipo de Vigevani únicamente pasará de ronda ganando por cualquier marcador. Aunque también el emplumado podría dejar eliminado a los panameños, consiguiendo un empate que supere el marcador de 2 a 2, es decir, anotar más de un gol de visita para equiparar y abolir el que el club canalero anotó en el Chelato Uclés. Kai podría asegurar su clasificación con una paridad a cero ya que anotaron un gol en Tegucigalpa y la regla del gol de visita en este torneo de Copa Centroamericana 2023 está vigente. Si al final de los 90 reglamentarios existe otro empate 1 a 1, el juego se definirá desde los lanzamientos de penal y es el único resultado que obligaría a que el clasificado se defina desde esa instancia. Las otras llaves de cuartos de final las disputan Alajuelense vs Cartaginés, Herediana vs Comunicaciones y Zapriza vs Real Estelí. Este último cruce de donde saldrá el rival ya sea de Motagua o Kai.